Hola Wario ¿Qué es lo que tú quieras que yo te dé? Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¡Dígame! Chisme, 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 que la gente quiere chisme Chisme, 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 que la gente quiere chisme Pedrito el paquetero contestó ayer Luego que mostráramos aquí un audio En el que Pedrito el paquetero Comenta libremente su sentir Sobre nosotros, sobre la oposición Luego que lo escucháramos hablar De que todo el mundo en la oposición está pagado Que a nadie le importa nada Que todo el que recibe dinero para ser opositor Si dejara de recibir ese dinero Dejaría de tener el valor que dicen ellos que tienen O sea, este chico, hombre nuevo Ejemplo del producto de la degradación de la sociedad cubana Ahora se defiende No se defiende diciendo Soy una persona completamente desorientada Una persona desconectada de la realidad de mi país Soy una persona a la que lo único que me importa Es que mi canal de YouTube siga recaudando dinero Eso es lo único que le importa a esta criatura Por eso está tan preocupado por el dinero que gane yo Desde este programa Por el dinero que ganan los demás Que están pagados El mismo discurso de la dictadura cubana Una y otra vez ¿Por qué? Porque a este tipo de muchachos Y no lo estoy inventando yo Él mismo ha reconocido Que la seguridad del estado Lo ha visitado En varias ocasiones en su casa Cuando la seguridad del estado te visita No te visita para decirte Qué lindo tu video, Pedrito La seguridad del estado te visita Para presionarte La seguridad del estado te visita Para meterte el pie, para chantajearte La seguridad del estado te visita Para decirte Es ilegal que tú cobres dinero Desde Estados Unidos y desde España Por hacer publicidad Porque eso es dinero que viene de los imperialistas Y de la gente que quiere Nosotros te podemos permitir Que tú sigas ganando ese dinero Haciendo tu negocio Pero tú tienes que decir Alguna que otra cosa Que a nosotros nos interesa Eso Pedrito no lo dice Eso Pedrito no lo reconoce Pero su accionar Su ir y venir Su lo dije, no lo dije No, yo no lo dije Su disculpa constante No obstante, sumado al discurso interno Que anoche en este programa Revelamos a la opinión pública Sabemos quién es Pedrito el paquetero Ahora, esta criatura Dice que hay un complot Oiga bien Hay un complot en contra de todos los influencers cubanos Que los que estamos fuera de Cuba No queremos que los influencers cubanos dentro de Cuba Puedan crecer O puedan ser famosos O puedan ganar dinero Pedrito No somos nosotros los que te estamos diciendo Ni pagado, ni mercenario, ni descarado Ni vividor Eres tú a nosotros Eres tú el que dice que a Ultra no lo conoce nadie Y eres tú el que dice que a Eliezer no lo conoce nadie Si a Eliezer y a Ultra no lo conoce nadie A ti te conocen mucho menos que a ellos Porque tú tienes mucho menos exposición Tú tienes mucho menos todo Resultados No me diga que tiene 100 mil seguidores en el canal Que ya no los tiene Porque mucha gente se ha ido del canal de Pedrito Ayer llamaron aquí personas que decían Vamos a bloquearle el canal a Pedrito Usted no tiene que bloquearle el canal a nadie Usted puede dejar que el canal de Pedrito Siga adelante Y él siga dando su opinión Tonta pero su opinión Es importante que cada uno dé su opinión De acuerdo al coeficiente intelectual que tenga Eso es importante Usted lo que puede es dejarlo de seguir Usted puede darle a un subscribe ¿Cómo es? De desescribirse De dejar de formar parte de su grupo Y ya no tiene que bloquear absolutamente a nadie No podemos bloquear al que piensa diferente Es importante que se manifieste Y que nosotros le contestemos Eso es lo que voy a hacer en este momento Vamos a escuchar que dijo Pedrito Ayer en su canal Luego que terminara este programa ¿Cómo justificó todas y cada una de las palabras Que dijo en privado A una seguidora Que al parecer Dice él Que él sabe quién es Y todo y todo y todo Esa persona con la que él hablaba O se lo mandó a alguien Y ese alguien nos lo mandó a nosotros O nos lo mandó directamente Déjeme ver El programa de Alex Otaola Que supuestamente Bueno, supuestamente no Realmente Puso un audio Porque era mi voz Es inconfundible Un audio mío Hablando Dando algunas opiniones Y esta es mi respuesta oficial No está muy alejado De lo que sucedió De la directa Que hice hace unos días En los que le hice un llamado al exilio De apoyar a los influencers cubanos Y no destruirlos Y no intentar Acabar con su imagen Ustedes saben que yo tengo una membresía Acá en mi canal Y ojo para que ustedes vean De dónde parte todo Para que se den cuenta Que es lo mismo Es lo mismo con lo mismo Una y otra vez Lo que está sucediendo con nosotros Los influencers que vivimos en Cuba Y los influencers que viven fuera de Cuba Saben que tengo una membresía Que tiene cerca de 100 110 personas más o menos Son la membresía de mi canal Y ahí entra cualquiera El que quiera Cualquiera Cualquier persona de este mundo Que pague los 4,99 Que se oferta en la membresía Con algunos beneficios Que se den el canal Videos adelantados Live en vivo Solo para miembros Conferencias de Zoom Cualquier persona puede entrar Ya sea Ciberclaria Ya sea comunista Ya sea capitalista Ya sea fascista Lo que sea El mercenario soy yo El que está facturando Que esto es un espacio Un poco más privado En el que nosotros Podemos conversar Un poco más abiertamente Podemos incluso Debatir de política Y específicamente Hay una persona Que se llama Carla Tabuada Fíjate cuando tú le pagas Te exactamente Yo porque no recuerdo En el chat Pero que es una rubiecita Jovencita Esta muchacha Entró al chat Junto con otros Otras personas Partes también Del exilio También residente En la Florida Y empezaron Como a No es de chaval No Es Empezaron como a pinchar A pinchar A tratar de tener Conversaciones polémicas Hablar de política A intentar politizar Mi membresía ¿Qué sucede con estas personas? Y les hago el cuento Estas personas Este grupo Eran como ocho personas Más o menos Que entraron a la membresía Mandados Con esa intención Porque a mí sí me gusta La libertad de poder expresarte Y yo intento Dialogar con estas personas Sobre todo Con Carla Taboada Esta muchacha Que les comentaba Carla Es la que le envía Este audio Si no fue ella Fue alguien Que ella se mandó Para que lo enviara Pero el audio Se lo mandé a ella Entonces Carla Taboada Que era la cabecilla La administradora De este grupo De Whatsapp Que no le vamos a decir Ciberclaria Pero no sé qué nombre Se le llamaría A personajes Que no viven en Cuba Que viven En Miami Sobre todo En el condado De Miami-Date Casualmente No digo que sea Por nada específico Y estas personas Se dedican A entrar a mi membresía A desestabilizarla Entonces No obstante Es importante Que tú hagas Que hagas énfasis En una cosita Que dice Pedrito Personajillos Que viven Fuera de Cuba Fíjate todo lo que tienen Contra esta chica Que él está acusando De haberme mandado El audio Personajillos Que quieren Politizar Mi canal Un grupo De 8 gente Que viven En Miami Viste Vivir en Miami No vivir en Cuba Para Pedrito Es símbolo De Un problema Pedrito Mi pregunta es esta Los sponsors Que tú tienes De dónde son Quienes compran En los sponsors Que tú pones En tu canal No es el exilio De Miami No somos los cubanos Que vivimos Fuera de Cuba La gente de la lisa No puede comprar Lo que tú vendes En tu canal Ni lo que tú publicitas En tu canal Mínimamente Tú tendrías Que agradecer De rodilla Fíjate como te digo De rodilla A todos esos sponsors Que viven Fuera de Cuba Y que te patrofian Cocinan Tu material Porque si tú tuvieras Que anunciar En tu canal Las paladares cubanas Te estarías muriendo De hambre Pedrito Tú vives Del dinero Que pagan La gente Desde afuera De Cuba Tus promociones Lo que hace Que tu canal Exista Es lo que El exilio O los exiliados Cubanos Estén donde estén Quieren ver De ti Y sin embargo Como te sientes Descubierto Lo primero que haces Es atacar Al exilio Señores Por estas cosas Que no nos respetan ¿Qué hace usted Anunciando su negocio Con esta persona Que tiene el peor Criterio del exilio? ¿Qué hace usted Mandándole Cinco dólares A este señor Para pagar nada? Vamos a respetarnos Anúnciese aquí Con el JIFTV Anúnciese aquí Con el que menor Tiene ¿Qué hace usted Mandándole Mandándole Dinero Para promociones Imperialistas Capitalistas A este niño Que lo único Que hace Es defender Lo indefendible? Deja ver ¿Qué más dijo Pedrito? Carla empieza A hablar conmigo Me empieza A dar algunas Opiniones Que tiene Con respecto A Cuba Yo le doy Algunas opiniones Personales Con respecto A lo que pienso Sobre Cómo está Actuando La oposición En Cuba Y sobre Lo que pienso Del programa De Alex Otaola Simplemente eso Esa opinión Es una opinión Personal Privada Otaola decía En su programa Queremos que tú Muestres pruebas Pruebas De que yo soy Pagado Pruebas De que las damas De blanco Son pagadas Yo no tengo Que demostrar Nada Porque eso Fue una Conversación Privada Para Tú me estás Difamando Pedrito Tú no estás Diciendo A mí no me importa Que la conversación Sea privada Tú estás Asegurando En una conversación Que Otaola Además de los Sponsors De este programa Cobra Por las organizaciones Y las fundaciones Del exilio Y yo te reto A ti A la gente De la seguridad Que te atiende Reto A todos A que saquen Un solo papel Donde Otaola Hayas recibido Un dólar 50 centavos Por el tema Político En este programa Yo sí Tengo derecho A reclamar Que tú Muestres pruebas De la difamación Que tú estás Diciendo Yo tengo Las pruebas De que tú eres Un tipo Ambiguo Totalmente Que beneficia La dictadura Y la he puesto Aquí El audio De ayer Y también Este comportamiento Personas manipuladoras Personas Que lo que quieren Es desestabilizar Hundir a los youtubers cubanos Que es lo que les dije El otro día Muchas veces El exilio cubano No intenta apoyar A los influencers Que desde Cuba Hacen un buen trabajo Si no intentan hundirlos Mira Niño Los influencers cubanos Que están haciendo Un buen trabajo Son apoyados Desde aquí Rujama Fernández ¿Cuándo has apoyado Tú a Rujama Fernández? ¿Cuándo le has escrito A Rujama Fernández Que está siendo acosada Por la seguridad Del estado Para decirle Rujama Estoy contigo Cualquier cosa Que te pase Cuenta conmigo Para denunciarlo Nosotros no estamos Hundiendo a los influencers Cubanos Nosotros lo que no queremos Tener trato Con gente descarada Pedrito Nosotros no queremos Que los arquetipos Creados Por la dictadura Esos personajes Como tú Como el paparazzi cubano Como el Marlon El Guapo Natural Como los locos De La Habana Esa que sale En la Condesa De no sé dónde Toda esa gente Toda esa traya Cibernética Que sale desde Cuba Fierta que aquí Nadie ha hablado De Fran el Máquina Porque Fran el Máquina Está haciendo Un excelente trabajo Y Fran el Máquina Denuncia Lo que tiene que denunciar Y como puede denunciarlo Y Fran el Máquina Después nos sale En vivo Diciendo Oye lo que dije ayer Es todo lo contrario Porque vino la seguridad El Estado A presionarme Nosotros lo que no queremos Relaciones con gente Penca Nosotros no queremos Relaciones con gente Que no tenga valores Pedrito Eso es lo que pasa Nosotros no te queremos Hundir a ti No hay necesidad Con potenciar A otros influencers Ya sencillamente Tú ocupas El lugar que mereces Tú puedes existir Tú tienes que existir Lo que la gente Tiene que saber Que tu discurso Está dictado Por la seguridad Del Estado Aunque tú digas Que no Repites Palabra por palabra De lo que le orientan Los agentes De la seguridad Del Estado A gente como Yomil Que tú saliste Defendiéndolo Y demás Y demás Y demás Tú dices Que tú no Tienes nada que ver Con eso Tú dices Que tú Quieres hacer Manifestaciones Pacíficas Siguiendo Las leyes Cubanas Yo te tengo Un reto Al final De esto Pedrito Vamos a ver Si lo cumples Entonces Esta fue la estrategia Uno peca De De iluso Pega De De estúpido Como hizo Taola Uno peca de estúpido Que confía En personas Que lo único Que están pretendiendo Es hundir A los youtubers Cubanos A los influencers Cubanos Que desde Cuba Intentan alzar su voz Entonces Que es lo que sucede Para ir al punto Intentan pero no lo logren En este momento Que esta muchacha Carla Taboa Voy a repetir su nombre Porque Tienen que tener Lo digo Porque tienen que tener cuidado Influencers cubanos Jóvenes cubanos Aunque por supuesto A partir de ahora Va a actuar De una manera Falsa Yo no tengo que pedirle Disculpas a nadie Porque esa fue una opinión Mía Personal Y privada Si yo hubiera parado En mi canal Y hubiese dicho públicamente Alex Otaola Es pagado La oposición en Cuba Las amas blancas Son pagadas Yo tengo que demostrarlo Con pruebas Pero eso simplemente fue Una conversación privada En la que yo no tengo Pruebas ninguna Y di una opinión Porque me dio la gana Ay para Entonces no tienes prueba ¿Viste? Esa es la diferencia Entre tú y yo Que yo si tengo pruebas Pedrito Yo si muestro pruebas De tu ambigüedad De tu bobería De tu lavado de cerebro De tu adoctrinamiento De tu comunismo De tu comunismo En extracto De ese cerebro Malformado Por la sociedad Comunista Que lo único Que hace De jóvenes Como tú Que tienen Posibilidades De tener futuro Lo que los convierten En esto Que tú eres Un tracatán Un limpiacareta Un aspirador Para limpiar El camino De la dictadura Para eso A ti te usan Pedrito Quiero que lo tengas claro A ti te usa La dictadura cubana Para dar Una imagen falsa Y para servir De censor De las cosas Que preocupan Y las cosas Que pueden crear Un caos social Vaya Pues si no lo sabía Te lo digo yo Y tengo pruebas Es así Como mismo Puedo decir Cualquier otra cosa Simplemente Es mi opinión Equivocado o no Todo el mundo Aquí tiene derecho A opinión Entonces No hay que dar Explicaciones A ninguna A nadie Ojo con una cosa Que es muy importante La oposición En Cuba Yo no englobé A toda la oposición El que escuchó El audio Vio Y escuchó Como dije Parte de la oposición Porque conozco Parte de la oposición Y he hablado Por Whatsapp Por Instagram Con opositores cubanos Que cuando hablo Con ellos No me llevo Nada interesante No me llevo Nada importante Lo que veo Es un títere Que se está dejando Manipular Parte de la oposición Cuando hablamos Del caso De Luis Manuel Otero No estoy hablando De Luis Manuel Otero No estoy hablando De este muchacho Michael Osorbo Que lo mencioné Incluso en mi directa De hace De antier Lo mencioné Y dije Que estaba Demostrando Mi respeto A favor de él Porque estaba Exponiéndose Porque estaba Sufriendo cárcel Multas Y lo vi Sincero Expresando Sus intereses Y defendiendo Sus derechos Si él tiene El valor de hacerlo Caballero Si él está Si él está dispuesto A sacrificar Su salud Su familia Para defender Sus intereses Y sus derechos Intereses Hermano Eres un tipo Súper valiente Te lo digo sinceramente Y hablé de la oposición No de manera general Hablé de la oposición De manera parcial Porque tengo Personas Con las que he hablado Que me doy cuenta Que aquí No hay mucho A ver ya Ya, ya, ya Llévate No hay nada Aquí Lo que vemos Contigo Pedri Aquí no hay nada Papi No tienes nada ahí Dice que Que hay Opositores Con el que habló Que son títeres Dime tú Si ese no es El discurso del grandma De la mesa redonda Del noticiero Dime tú Dime tú No, pero él no Él no tiene nada Que ver con eso Él quiere una Cuba libre Bueno, Pedrito Te tengo un reto Ponme ahí música de reto Tengo un reto Para las tres regiones De la isla de Cuba La región occidental La región central Y la región oriental Las tres primeras personas Que sean capaces De programar legalmente Como diría Pedrito el paquetero Legalmente Protestas A favor de los derechos humanos En Cuba Porque dice Pedrito Que él lo va a hacer Y que él va a hacer el trámite Y que él va a pedir los permisos Y que él va a hacerlo todo De la manera legal Correspondiente Porque todo lo que hacemos Desde aquí Es manipular Influenciar Y lucrar Con el dolor De los cubanos Bueno Yo voy a compartir Parte de ese dinero Que tú dices Que yo gano Hablando de Cuba Pedrito Lo voy a compartir Con tres cubanos Uno de la parte oriental Uno de la parte occidental Y uno de la parte central Que puedan Unirse a Pedrito Y puedan Gestionar Junto a Pedrito El paquetero Los permisos Necesarios Para Llevar a cabo El próximo 5 de agosto En Toda la isla de Cuba Protestas Pacíficas A favor De los derechos humanos Te pongo Hasta la fecha Pedri 5 de agosto En homenaje Al maleconazo Si usted Puede Gestionar Los permisos Legales Y usted Puede Llevar a cabo Manifestaciones Según reconoce La propia Constitución Fraudulenta De la dictadura Cubana Si usted Puede hacerlo Yo les pago Desde aquí Mil dólares A cada uno Tres mil dólares Están en juego Con este reto Yo reto A Pedrito El paquetero Y reto A cualquier Cubano De la isla Uno de la zona Oriental Uno de la zona Central Y uno de la zona Occidental A que Gestionen Protestas Para el 5 de agosto Y yo Les voy a dar De premio Mil dólares A cada uno Vamos a ver Si es posible Vamos a ver Si es posible Pedrito De manera legal De manera pacífica Y siguiendo Lo establecido Por la constitución Cubana Si tú logras Hacerlo Yo te mando Los mil dólares A ti Aunque se los regales A la teniente Coronel Kenia En el centro Del país El que logre Gestionar Los permisos Y llevar a cabo La manifestación El 5 de agosto Le mando Los mil dólares Y en el oriente De Cuba Le mando Los mil dólares Vamos a compartir El dinero Que tú dices Que yo gano Aquí De las organizaciones Del exilio Que nunca me han dado Ni un peso Yo estoy dispuesto A darte Ya que te preocupa Tanto mi dinero Estoy dispuesto A compartir contigo Lo que yo Gano trabajando En este programa Pero tú tienes Que cumplir Con lo que tú dices Que se puede hacer En Cuba Vamos a verlo Ahí está el reto El que trate Y el que pueda hacerlo Va a recibir Un premio De este programa Mil dólares A cada cubano O a los tres primeros cubanos Que logren Obtener los permisos Y llevar a cabo Protestas pacíficas A favor de los derechos humanos En Cuba El próximo 5 de agosto Te lo dejo, Pedri Te calenté la pista Un poquito Lo reconozco Ahora Tú decides Qué vas a hacer